Por el sol, por la mañana, por la luz de un nuevo día Por la paz que cada día le regalas a mi alma Porque retorna la calma tras la angustia que es tan fuerte Soy dichoso con tenerte, todo el tiempo a mi favor Por lo inmenso de tu amor, hoy yo quiero agradecerte Por mis padres, mis hermanos, por mi esposa y por mis hijos Porque en ti yo me cobijo, cuando el miedo me amenaza Mi refugio está en tu casa, tu amor me hace más fuerte Porque he tenido la suerte de amar y ser amado Por todo lo que me has dado, hoy yo quiero agradecerte Por el sol, por la mañana, por la luz de un nuevo día Por la paz que cada día le regalas a mi alma Porque retorna la calma tras la angustia que es tan fuerte Soy dichoso por tenerte, todo el tiempo a mi favor Por lo inmenso de tu amor, hoy yo quiero agradecerte Por mis padres, mis hermanos, por mi esposa y por mis hijos Porque en ti yo me cobijo, cuando el miedo me amenaza Mi refugio está en tu casa, tu amor me hace más fuerte Porque he tenido la suerte de amar y ser amado Por todo lo que me has dado, hoy yo quiero agradecerte Hoy yo quiero agradecerte Hoy yo quiero agradecerte Hoy yo quiero agradecerte Gracias.